La Secretaría General de México denunció omisión por parte del personal del centro de detención en el incendio donde murieron 39 migrantes. Ocho trabajadores han sido identificados como presuntos responsables y entre ellos hay dos agentes federales y un agente estatal del Instituto Nacional de Migración, así como cinco miembros de una empresa de seguridad privada. Ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego. Las autoridades señalaron que el fuego se desató la noche de lunes luego que un grupo de migrantes incendió colchones en protesta por su posible deportación. Varios de ellos habían sido detenidos en las calles de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, donde pedían dinero o se dedicaban al ambulantaje. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habrá impunidad ni se ocultará nada en la investigación. En tanto, el gobierno salvadoreño exigió castigo para los encargados de la estación. Por su parte, la ONG Amnistía Internacional denunció que la catástrofe es consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos. En las últimas horas, cientos de migrantes cruzaron ilegalmente la frontera tras el fatal incendio. Lo hicieron cruzando a pie en el río Bravo, que marca la frontera entre los dos países. Según la patrulla fronteriza de Estados Unidos, unas mil personas, principalmente venezolanas, llegaron ilegalmente a El Paso para entregarse a sus agentes. Entre los migrantes había circulado el rumor de que Estados Unidos estaba dispuesto a recibirlos por razones humanitarias, pero las autoridades estadounidenses recordaron que sigue vigente su facultad de expulsarlos bajo el título 42. La situación en la frontera entre México y Estados Unidos sigue siendo complicada, tras las políticas migratorias establecidas entre ambas naciones. Hasta el momento, los migrantes siguen esperando una respuesta favorable entre la desesperación y la tragedia. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.